hola amigos pues si estáis viendo bien consola ps3 con su mandito y con el gta 5 para esta consola pero también tenemos otra sorpresita bueno vamos a arrancar la ps3 que funcione ha costado un juego configurarla no se veía no se veía mal y se veía bueno se veía fatal no se veía por un follón del 15 pero bueno al final lo he conseguido bueno a ver si arrancan los juegos que lo veáis bueno esto al final la ps3 me la ha dejado braster que la tenía ahí un poco aparcada no la usaba y bueno me la he traído y la he puesto en marcha el juego ya lo tengo algún tiempo el de pc está arrancando luego algún tiempo y bueno esto lo hago por todas esas personas que no tienen ps4 que quieren jugar conmigo y a partir de ahora pues sí vamos a poder jugar a ver pero cojo el mando y un poquito cojo el mando a ver juegos si tarda ahí está la rubia Pues Le damos y que cargue Este ya está cargando Vamos Deciros que ya lo tengo funcionando Los dos A ver este Arrancará Ya os digo, me ha dado un montonazo de problemas El juego, también me ha dado el disco Del juego, me ha dado también bastantes problemas No sé por qué Pero bueno, ahora parece que Parece que está funcionando Bueno, pues lo dicho chicos Empezaré a agregar gente en PS3 Empezaré a agregar gente en PC Y para que podamos jugar juntos Vale, arranca y funciona Pues bueno chicos, eso es todo Espero que os guste Esta pequeña noticia Y que en breve Podamos jugar juntos Y arrancando Bueno, recordad suscribiros los que no estéis En Facebook Pues Vale Sin Facebook Y bueno, lo dicho Muy pronto Empezaré a jugar en todas las plataformas O sea, PS3 PS4 Que es la que ya tenía Y PC Adiós amigos Adiós ¡Adiós! ¡Adiós! Fox4 ¡Adiós! Hallando Buenas Captas